Y con su nuevo estilo, desde los esponjos de Jesús Pepe, regresa, hermandad meriteña. Atención mis seguidores, es para ustedes lo que esperaba Con amor y sacrificio, pa' complacer mi fanaticada Traemos un nuevo disco, pa' divertir y armar las parrandas Que nadie quede sentado, vamos a buscar pareja, sonemos duro esas palmas Que nadie quede sentado, vamos a buscar pareja, sonemos duro esas palmas Aquí llego para ustedes, es hermandad merideña Marcando su nuevo estilo, así como lo esperaban Aquí llego para ustedes, es hermandad merideña Marcando su nuevo estilo, así como lo esperaban Winder, Chayo y Anthony, pónganle sabrosura Marcos Junior y José Rodríguez, los auténticos serranitos Dicen que no hay quinto malo y con esto se lo demostramos Que el tiempo de Dios es perfecto y más unidos somos hermanos Pasando ya tantas trabas que hace unos años no levantamos Escribimos esta canción con mucha dedicación a los pueblos venezolanos Queremos reconocer a todos los locutores Por darnos a conocer a todos sus seguidores Llevando a cada rincón la música campesina A través de sus programas sonando todos los días A través de sus programas sonando todos los días Nachito el Perideño Vladimir Castallera Hiderio Ramírez Del Docor Hiderio Ramírez Hiderio Ramírez Hiderio Ramírez Gracias por ver el video